¿Qué le gusta al Partido Popular? Una celebración dentro de las Fuerzas Armadas. En dos iniciativas que ha traído hoy, y las dos iniciativas tienen que ver con lo mismo. Es decir, yo creo que más bien, no sé si estas son sus prioridades, yo creo que más bien es una cortina de humo para la situación de muchos trabajadores de las Fuerzas Armadas que están pasando. La mayoría de los trabajadores y trabajadores de las Fuerzas Armadas no están para fiestas. Miles de ellos están muy preocupados por su situación laboral y por su futuro. Porque después, cuando cumplen 45 años, se les da la patada y se les echa a la calle. Entonces, claro, aquí nos damos golpes de pecho de España, la patria. A algunos después les gusta más Suiza y Panamá, pero venga España y venga patria. Y a la hora de la verdad, cuando hay que reconocer a esos trabajadores de las Fuerzas Armadas, miramos para otro lado. Menos fiestas, menos desfiles, menos desfiles y más reconocimientos con hechos concretos. Hay que optimizar recursos. Si hace falta quitar desfiles y celebraciones, se quitan. Pero lo que no se pueden quitar es las condiciones o no se pueden empeorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes saben cuánto cobra un marinero? ¿Cuánto cobra un soldado? ¿Cuál es el sueldo de un marinero? Vergonzoso. Y eso pasa aquí, en este país. Y resulta de que el partido que está en el Gobierno, en vez de preocuparse por estas cosas, por las condiciones sociolaborales de los trabajadores de las Fuerzas Armadas, pues venimos aquí con una cortina de humo para celebrar la conmemoración de la Armada, de los Guardias Marinas. Que sí, que está muy bien. Mire, la sociedad española cada año dice que las instituciones mejor valoradas son la Guardia Civil, además por este orden, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Todas prácticamente con un empate técnico. Es decir, que ya la sociedad reconoce la labor y el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, no hay que venir aquí ahora dándose golpes de pecho para parecer que somos patriotas y algunos, bueno, pues algunos, en fin, ya sabemos qué tipo de patriotismo gasta. Por lo tanto, nosotros le vamos a dar un voto en contra al Partido Popular y un voto en favor a los trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas. Todo nuestro reconocimiento y todo nuestro aprecio por la gran labor que realizan. Y hay que mejorar las condiciones sociolaborales precarias de las Fuerzas Armadas. Menos golpes de pecho y más mirar a los problemas reales de esos hombres y mujeres que después de muchos años se le dan la patada al cumplir los 45 años. Muchas gracias.